por ejemplo el SPOC, como por ejemplo la gente que tiene diabetes, o los que tienen problemas, otros problemas crónicos de pulmón o defensas bajas. Por eso en esos casos, a ver, el dato positivo es que es mucho mejor desde el punto de vista médico tener COVID ahora que en marzo, porque ahora hay algunas herramientas que fueron descubriendo los médicos, los terapistas, para poder ganarle a este virus. Pero bueno, hay que estar muy atentos, por eso en las personas mayores y en las personas que tienen enfermedades asociadas, siempre les pedimos que justamente sean los que más se cuiden. Y el problema de esta segunda ola que pasó a principios de enero es que fue en chicos jóvenes y a ellos no les va a pasar nada, por eso no aumentaron los índices de terapia intensiva. Pero el problema era que entren el virus a los hogares y contagie más a los abuelos, a las personas mayores. Y una cosa muy importante que hoy en día se demostró, que la mayoría de los contagios se dan en personas asintomáticas. O sea, vos te contagias de alguien que no tiene un solo síntoma. Doctor, se decía que en China se empezó a hacer ahora hisopados anales y que se pueden encontrar restos del virus en las heces. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿las flatulencias podrían también contagiarnos? No, esos son trabajos que no es práctico, indudablemente, hacer un hisopado anal. Es algo realmente muy reciente, pero no. El contagio, acordémonos. ¿Se acuerdan que al principio nos bañábamos, desinfectábamos todo lo que venía del súper, hacíamos una logística impresionante? Se demostró que ese mecanismo de contagio no es tan importante. Siempre lo importante o más importante es la persona a persona, cara a cara, donde el virus se contagia de esa forma. Por eso es clave concentrarnos en siempre de tres deberíamos tener dos medidas. La distancia, el aire libre y el tapabocas. Lo demás se demostró que no es tan importante como queríamos al principio. A ver, doctor, todo lo que dice siempre es interesante. Yo sigo los consejos en las redes sociales del doctor. Y es todo bueno la prevención. Siempre es bueno la prevención y, por supuesto, el cuidado de siempre. Porque hablábamos ayer y apuntamos esto. Hay mucha gente relajada y hay que volver a donar plasma, hay que seguir usando el orbijo, hay que usar el distanciamiento social. Y después hay que cumplir las normas. Después las normas, lamentablemente, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que cumplir las normas respecto de todo lo que tiene que ver con los protocolos. Puntualmente hoy, que hace mucho no hablamos de los partes diarios o los partes semanales.